en el que fallecieron cuatro personas no fue provocado como se manejó en un inicio, hubo múltiples rumores. Esto lo confirmaron las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado. El incendio de un Tejabán en la Colonia Patria Nueva, donde murieron cuatro personas, no fue provocado. Todo se trató de un accidente por el descuido de dejar una vela encendida. Las personas murieron a causa de la inhalación de humo, así lo revelan las investigaciones que realiza la Fiscalía General de Coahuila. No tenemos ningún dato objetivo que nos pueda determinar que efectivamente el hecho haya sido provocado. Estamos de espera que la química forense del incendio nos dé los resultados, pero hasta los datos que nosotros llevamos hasta el momento no hay nada que indique que se fue provocado. El delegado de la Fiscalía en la región sureste, Ebrardo Lazo Chapa, señaló que hasta el momento elementos de servicios periciales no han localizado indicios que señalen que el incendio haya sido provocado por una persona. El delegado señaló que en el lugar se encontró una veladora y hasta el momento la principal línea de investigación es que los habitantes del domicilio dejaron esta vela encendida y fue así como inició el fuego. Las personas se encontraban ya dormidas y no se percataron de la propagación del fuego hasta que ya era tarde. Las recomendaciones de siempre y sobre todo no solamente con las veladoras sino con los pinos de Navidad que a la hora en que se vayan a ir a dormir, bueno, apaguen todos este tipo de artefactos o veladoras para evitar este tipo de inconvenientes o de hechos que desgraciadamente cobran vidas. La Sochapa emitió las recomendaciones habituales para evitar que se presenten casos similares, ya que durante este fin de semana se registraron más incendios relacionados con el descuido y los accidentes al encender veladoras y calentadores. El funcionario expresó que la necropsia practicada a los cuerpos de las víctimas reveló que murieron intoxicados con monóxido de carbono debido a la inhalación del humo provocado por el fuego. Sus restos fueron entregados a sus familiares casi de inmediato con imágenes del staff. Para Telezócalo, Luis Durón.